Bueno, Camacho, hemos hablado también con el Miche, que nos comentaba que evidentemente el virtual está hundido. Y te lo pregunto a ti directamente. ¿Cómo estás tú personalmente, sobre todo anímicamente, y cómo está el virtual también anímicamente? Pues bastante jodido, ¿no? Después del duro palo que nos hemos llevado y la verdad que la gente está tocada ahora mismo. Pero bueno, esto hay que darle la vuelta cuanto antes porque el miércoles tenemos otro partido. ¿Sientes que tus compañeros, en el sentido de atacar, tienen una presión demasiado grande en sus espaldas de que la pelota no entra? Que lo intentan y lo intentan, la pelota no termina de entrar, el equipo evidentemente le falta gol. ¿Crees que el equipo tiene una presión demasiado grande en sus espaldas y eso le está perjudicando? Puede ser, ¿no? Que en momentos el equipo a lo mejor caiga en precipitaciones, ¿no? Y al final cometemos fallos de pases fáciles o finalizaciones que no sabemos leer en ese momento por el hecho de entrar en precipitaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que recapacitar, ¿no? Se ve que el miércoles a otra final tenemos que seguir trabajando como venimos haciendo día a día y bueno, yo creo que los resultados van a llegar porque yo creo que nos está golpeando bastante duro la suerte, ¿no? No estamos teniendo esa suerte de cara y por nada nos están penalizando, ¿no? Los errores. Sí, lo que hablaba de los errores, ¿no? Al final habéis cometido un error muy grave en defensa que prácticamente te deja a ti con Javi prácticamente vendido, ¿no? En esa jugada y anotan el gol definitivo del partido. Así es, ha sido un mal entendido ahí, una mala sesión, un mal pase o lo que sea, no recuerdo ahora bien, creo que ha sido un pase atrás y no nos hemos entendido nadie y bueno, se ha quedado ese balón ahí muerto y por eso te digo que cualquier mijita nos hacen una ocasión, nos hacen el gol en este caso y bueno, tenemos que darle la vuelta a la tortilla cuanto antes, en nuestras manos está y yo estoy seguro de que lo vamos a hacer. ¿Qué has pensado en ese jugado cuando ya se te iba el delantero? ¿Has pensado hacerle penalti? ¿Has pensado, no sé si, porque prácticamente estaba totalmente vendido antes el delantero ahí siempre el portero tiene más que perder que de ganar, no sé, ¿qué ideas se te han pasado con la derecha? No, ahí lo único era intentar chicarle lo antes posible y aguantarle, lo que pasa es que él ha decidido echarse a un lado y no he tenido ese toque ni del balón ni del pie, no he podido desequilibrar ni tocar el balón, ahí lo único, bueno, intentar de taparle lo antes posible y esperar si se le va afuera que llegue alguna ayuda por detrás y ya está, pero bueno, ha tenido la suerte de cara y le ha entrado, ha entrado ajustado pero ha entrado. Y cuando se vive una situación de esa, como les decía, el vestuario está mal, pero me imagino que la luz al final del turno siempre se ve. Hombre, yo creo que sí, que tenemos que seguir trabajando, esto no, la vida es así, ¿no? Recibimos palos pero tenemos que seguir con la cabeza alta e intentar levantarnos lo antes posible porque el miércoles tenemos otro partido, no vale lamentaciones, ¿no? Yo creo que el equipo se lo deja todo en los entrenamientos, en los partidos, pero bueno, esa pequeña, esa pizquita de suerte o no sé cómo llamarlo, no la tenemos ahora de cara, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se levanta ahora el equipo? ¿Cómo se levanta el vestuario anímicamente después de este golpe? Y es que quedan prácticamente muy pocos días para el siguiente partido, ¿no? Sobre todo pienso que estando unidos como estamos, eso es lo más importante en estos momentos, de que el equipo siga haciendo una piña como hasta ahora y seguir trabajando. Al final los resultados, trabajando como estamos haciéndolo, los vamos a conseguir, seguro. Gracias.